Parece que la pregunta sigue vigente, ¿no? ¿Por qué son las mujeres las que no tienen que ver mis revistas y las que no tienen que escuchar qué pienso? ¿Por qué será? ¿Por qué tienen que tener intermediarias e intermediarios antes de que les llegue cualquier revista mía o cualquier trabajo mío, cualquier obra? O sea, es muy raro realmente. Es como que pasa una línea editorial de tergiversación antes de que llegue a las demás mujeres, ¿no? Y eso, ¿a quién le da poder? A los tipos y a las minas que revisan primero, ¿no? ¿Y a quién se lo quita? A las que no pueden ver nunca el material tal cual es, sino que ven ediciones relaboradas a nombre de otros. Esto pasa hace cantidad de años, ¿no? Porque si estamos hablando de qué pasa desde el comienzo del kirchnerismo y antes, la verdad que que sigan mintiendo es un poco tenebroso ya, ¿no? Es un poco tenebroso. Están hablando de liberar a las mujeres, pero le prohíben a las mujeres ver los dibujos de entrenamiento, las obras políticas y un montón de cosas que he hecho, ¿no? ¿Por qué será? Realmente no me dejo de preguntar. ¿Por qué justo la mayoría de las mujeres tienen prohibido ver algo durante tantos años, ¿no? Y solo una minoría lo puede tener en su poder, ¿no? Y esa minoría nada menos que la que se lo reparte con personajes que en la puta vida tuvieron una mirada feminista. O sea, si hay alguien condenable en esta sociedad realmente, bueno, los intermediarios han tratado con todas las personas que son condenables, que tienen un largo historial para ser condenables, ¿no? Verdaderamente personas muy violentas. No me parecen los mejores jueces de nada, ¿no? No me parecen los más idóneos para nada. Ahora, está bien. Yo digo esto y esto se pierde en ese mar de dudas que han creado, ¿no? Qué curioso que el primer programa de un neonazi se llamaba la FM de provincia que lo transmitía, se llamaba FM del Mar, y es de 1999. Parece que no saben mucho de historia las personas, pero sí saben dejarse manipular. Los países, los pueblos, luego de mucho andar, realmente tienen los gobiernos que se merecen. Pero los que no merecemos esos gobiernos que nos imponen, no tenemos la culpa de haber luchado contra un montón de desigualdades y un montón de ignorancia, y que sea mayoritaria la ignorancia y la fuerza de los que generan la ignorancia. Porque la censura no es otra cosa que una franja de gasa que encinta y encierra a un montón de gente en la ignorancia. Y si vos tenés varias ovejas en un mismo lugar, cualquier día que decidas le podés tirar una bomba en la cabeza, que ya sea de fósforo, sea de virus, sea de leyes represivas o incluso de medidas de hambre, de medidas de pobreza, políticas de hambre y pobreza, siempre las vas a tener ahí en el infierno. Y ese infierno siempre será funcional a restablecer el poder de los que realmente necesitan de la violencia para ser siempre gobierno de nuevo. A mí me parece que esta historia es triste. A mí me parece que esta historia es triste. Yo no he publicado solamente datos en mis blogs y en mis cuentas de Twitter, he publicado evidencias y he publicado una obra descomunal, en un montón de sentidos y aspectos, porque estando completamente inconcluso todo diálogo y todo lo que publico, porque siempre es atravesado por vulneraciones y boicots, aún así tiene la fuerza de algo que no ha sido puesto en juego por ningún otro actor político, por ningún otro cuadro militante y por ningún sector político. La medida verdadera de lo que se debe evaluar duerme en las miles de carpetas, libros, fotos, videos que me han censurado, en los miles y miles de horas de audio que me han robado y en los miles de kilómetros de escritos y de datos que me han robado. Esa es la verdadera cara de lo que ustedes llaman golpeándose el pecho democracia, una falacia que insulta la sensibilidad y la inteligencia del más superfluo y el más ínfimo de cualquiera de los derechos humanos de base. Ni que hablar de los derechos humanos de altura, ¿no? O de fondo, ¿no? Porque si ya los derechos humanos de superficie son arrasados por el mínimo gesto de los muchos que han tenido, no queramos ahondar en cuántos derechos más son postergados y vulnerados a futuro, ¿no? Esto no es una clase, esto no es un reclamo, esto es la triste realidad.